Muy buenas tardes con todos. A ver, chicos, hoy día nosotros vamos a trabajar y seguimos trabajando el mundo del agua. ¿Está bien? Estamos en hidrostática, la parte dos. Hidrostática, parte dos. ¿En qué se va a enfocar este temita de hidrostática, parte dos? A ver, vamos a analizar. ¿Ya? ¿En qué consiste este tema de hidrostática, parte dos? Mira, 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 presta atención, por favor. Hidrostática, parte dos. Ya está. Ahora sí. Mira, a ver, a ver, a ver, te explico así. Digamos que tú tienes una piscina, mira. Acá está tu piscina. ¿Ya? Ahí está tu piscina. ¿Ya? Cuando tú te lanzas a la piscina, acá está el líquido, el agua, H2O, ¿no? Agua, agua. Acá está agua, profetes, agua, agüita para ti, agüita para ti. ¿Ya? Agua es. Agua es. Tu líquido es agua. Digamos que tú te has lanzado y estás así. Chicos, ¿por qué no te hundes? ¿Por qué creen ustedes que no se hunden? ¿Ah? ¿Flotamos? Porque flotan, pero por algo están flotando. ¿Por qué? Porque el agua no te quiere. Profe, nadie me quiere. Ni el agua. Claro, pues, ni el agua te quiere ver. Sí, tampoco. El agua no te quiere. Él tampoco, ya tú sabes. ¿Está bien? O ella. ¿No? ¿Por qué no te hundes? Porque el agua, el líquido, te bota. ¿Ya? El líquido no quiere que tú te hundas. El líquido siempre bota. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que cuando, no? Eh, se mueren las personas, ¿no? Ahogadas en el mar, en el mar, ¿no? En el mar, luego de ciertos días que ha muerto ahogado, aparecen en las orillas. ¿Por qué creen? Porque el agua lo bota. ¿No? No, profe, entonces, ¿Cómo se ahoga? Es que se ahoga por la desesperación de la persona. El no querer morir. Pero en sí, el agua te bota siempre, no te quiere. ¿Ya? El agua siempre te va a botar. Esa fuerza que te bota, esa fuerza que te bota, chicos, del agua. Esa fuerza, la física lo ha llamado, mira, profe, acá está la fuerza, la fuerza que siempre va a botar. La fuerza del agua. Esa fuerza, la física lo ha llamado empuje. ¿Está bien? Esa fuerza que bota siempre lo ha llamado empuje. ¿Y cómo se calcula el empuje, profe? ¿Ya? Esto es la fuerza del agua. ¿Ya? Siempre está ahí. ¿Ya? En cualquier sitio. Hay una formulita para calcular ese empuje. Lo vas a calcular así, ¿ah? Vas a agarrar la densidad del líquido. ¿Ya? La densidad del líquido. Lo vas a multiplicar la gravedad. Y lo vas a multiplicar el volumen sumergido. Esto ya es otra cosa ya. Vas a multiplicar el volumen sumergido. O sea, solamente se considera lo que está dentro del agua. El volumen sumergido. El volumen sumergido. Esto es la formulita para encontrar el empuje, chicos. Esto es una poderosa. ¿Ya? Profe, el empuje es una fuerza. Entonces, como es una fuerza, su unidad de medida del empuje va a ser el newton. ¿Ya? Su unidad de medida es el newton. ¿Por qué, profe? Porque es una fuerza, pues. Y las fuerzas siempre se miden en newton. ¿Está bien? Las fuerzas se miden siempre en newton. Esa es su unidad de medida del empuje, en newton. ¿Ya? Listo. Tú ya sabes cuánto es la densidad del agua, ¿No? Eso lo hemos trabajado, por si acaso, la densidad del agua, eso lo tienes que tener memorizado en tu cerebrito. ¿Cuánto es? Tú ya sabes. ¿Cuánto es? A ver. ¿Se acuerda? ¿Cuánto es? Densidad del agua. ¿Alguna mente brillante por ahí que se acuerde? ¿No se acuerdan? Problema, number one. Ojito, voy a poner entonces acá. Ojito, no te olvides, por favor. Ojo. ¿Ya? La densidad del agua es una densidad que ya está estipulada. Ya está dada como ley. Y eso siempre es mil. Mil. ¿Ya? No te olvides, siempre es mil. ¿No? O también te pueden poner acá diez al cubo, ¿No? Diez al cubo te dicen. Es lo mismo, pues. ¿Está bien? ¿Sí? No te olvides eso, ¿Ah? Siempre la densidad del agua es mil. Ya. Listo, profe, ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a colocar una propiedad importantísima. Profe, ¿Qué es el volumen sumergido? El volumen sumergido viene a ser esta porción de acá. ¿Está bien? Ese es el volumen que está dentro del agua. Eso nomás se considera. Profe, ¿Hay una propiedad entre el volumen sumergido y el volumen total? Sí, voy a colocar acá. Este cuerpo, obviamente, que tiene una densidad, ¿Ah? Este cuerpo, mira, el agua tiene una densidad. Es densa. El cuerpo también tiene otra densidad. Entonces, voy a colocar acá, ¿Ya? Este cuerpo, esta esfera tiene una densidad, chicos. Densidad del cuerpo, del objeto. Acá, densidad del agua. Este es, este sombrillito es el volumen que está sumergido. ¿Está bien? Y toda la pelota es el volumen total. Entonces, la formulita es el siguiente, chicos. No te olvides de esa formulita. Que si tú divides, vamos a colocar, nos va a ayudar bastante. Si tú divides la densidad del cuerpo, del objeto, ¿Ya? El objeto, densidad del objeto, lo divides con la densidad del líquido. ¿Está bien? ¿Está bien? Del líquido. Densidad del cuerpo es a la densidad del líquido. Eso va a ser igual, dice, a la división del volumen sumergido. ¿Ya? Del volumen sumergido. ¿Ya? Del volumen sumergido entre el volumen total. Entre el volumen total. Eso es la propiedad. ¿Ya? Entre el volumen total. Y eso es una nueva propiedad. Nos va a ayudar bastante esta propiedad, ¿Ya? Densidad del cuerpo entre densidad del líquido es volumen sumergido, volumen total. Listo. Con estos dos, vamos a ver qué podemos avanzar ya en nuestros problemitas. ¿Ya? Vamos a hacer, porque la idea es hacer. ¿Ya? La idea es hacer. A ver, a ver, a ver. Ya. Seguimos, seguimos. Primer ejercicio. A ver, buscamos, profe, ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Física, cuarto, uno, acá está. A ver, dice el problema así. Uy, esto no, esto no. Áreas de émbolos no quiero. Eso todavía, más ratito. Buscamos otro para poder utilizar. A ver, eso no se utiliza. Todavía no lo veo. El dos será, pues. Vamos a ver. Con fe. Sí, esto es. ¿A quién se parece eso, chicos? Ayúdenme. ¿A quién se parece? A la dirigida cuatro, profe. Dirigida cuatro. Gracias. Ahí está. Dice, un objeto flota en el agua. Mira, la densidad del agua te dan mil. Ya sabes. Estás con suerte porque te lo han dado acá. Dice que el objeto flota con un 20% de volumen sumergido. En este líquido, o sea, el agua. Calcula la densidad del objeto. Mira, te están pidiendo el objeto, ¿Ah? Del cuerpo, ¿No? Profe, fórmula ya. La fórmula, acá está. Ahora, vas a aplicar copiar, me lo llevo y me lo pego. Me lo llevo. Vas a aplicar esta propiedad. Es importantísimo, ¿No te dije a ver? Te va a ayudar. A ver, vamos a aplicar, vamos a reemplazar. Densidad del cuerpo, te están pidiendo, ¿No? Calcula la densidad del objeto, ya. Eso yo no sé. El de abajo sí yo sé. ¿Cuánto es la densidad del líquido, chicos? 20%. 20%. La densidad del líquido, la densidad es el, acá, acá está. Mil. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se nota? Mil, densidad de líquido. Sí. Ahí está, reemplacé. Sigo reemplazando. Volumen sumergido. Ahí sí va, mira. Volumen sumergido. ¿Qué coloco ahí, Sebastián, Román? 20. Excelente. 20%. 20%. Ahí sí va 20%. ¿Está bien? Porque ese es el volumen sumergido. Chicos, si el volumen que estaba adentro es 20%, el volumen total, normalmente, ¿Cuánto debe ser en porcentaje? Todo. 80%. 80%. Todo, todo, todo. Vamos a ver. 100%. Profe, todo. 100%. Excelente. Todo siempre es un 100%. No te olvides, ¿Ah? Si un pedacito es 20%, esto es sumergido. Pero el total siempre es 100%. No te olvides. Profe, este volumen que está afuera, no te hablan nada de eso. Ignora nomás. No te dicen acerca de eso nada. Entonces, ya. Entonces, reemplazamos nomás. Profe, entonces abajo sería 100%. 100% es mi volumen total. Ya está. Ya está. ¿Qué hago? Resuelva. Ya resuelvo. Se va los porcentajes. Veinteava. No, ni es necesario, ¿No? Ahí está. Mira. Profe, echadito 100 para conseguir 1000, ¿Qué le hago? Por 10. Por 10. Entonces, si abajo es por 10, arriba también es por 10. Por lo tanto, la densidad del objeto o cuerpo sería, ¿Cuánto, chicos? 200. 200. Colorín colorado, el problema ha terminado. ¿Qué tal, ¿Ves? ¿Ves? Densidad del objeto o cuerpo que te están pidiendo calcular será igual a 200. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Pregunten, por favor, ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Todo bien. Todo bien, ¿Ves? Es importante esa propiedad, ¿Eh? Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Con fe, con fe, con fe. Con fe, con fe, con fe. Siguiente ejercicio. Me dicen a quién se parece, por favor, ¿Ya? Vamos a buscar física, cuarto. Uy, este es bravo. Esto sí es bravo. Ya, no queda de otra. Lo haremos. Este es el más, este es el que más se acerca a un examen de admisión porque ha venido en el problema. Para postular. Este de acá. Este problemita ha venido en el examen de admisión. ¿Ya? Y es un problema clásico. ¿A quién se parece, chicos, esto? Ya se importa. Dirigida a cinco. Cinco. Dirigida a cinco, ¿No? Dirigida a cinco, por favor. Este es examen de admisión, ¿Ah? Ya, vamos a ver cómo nos vamos. Cómo nos vamos. Dice, mira, este es un problema más completo. Pero es fácil, no te preocupes. Si has entendido, vas a ser fácil. No te preocupes. Mira, el bloque cúbico de cinco por diez a la menos tres metros cúbicos de volumen tiene, mira, el volumen de esta, de esta, ¿Cómo es esto? Esta cajita es lo que te dan acá. Date cuenta que el volumen sumergido, en este caso, coincide con el volumen de todo el objeto. ¿Por qué, profe? Porque todo el objeto está dentro del agua. Date cuenta, ¿No? Como el objeto está dentro del agua, el volumen sumergido es todo el volumen. O sea, en otras palabras, tu volumen sumergido va a ser esto. Cuando te pidan reemplazar el volumen sumergido, tienes que reemplazar esto, porque es lo mismo. ¿Ya? Porque está, todo está dentro del agua, todo el volumen. Dice que esto tiene treinta kilos de masa. Su masa. Ya. Vamos con fe. Profe, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este bloque. A ver, haciendo diagrama de cuerpo libre. Profe, la pita no quiere que se hunda. Entonces, la pita lo jala para arriba. Y la fuerza de la pita, no te olvides que siempre la fuerza de la pita es la tensión. ¿No? La fuerza de la pita que está jalando y no quiere que se hunda, es la tensión. Esa T, precisamente, te piden calcular. ¿Cuánto será esa T, dice? Pero, ojo, aparte de esta pita, el bloque tiene un peso, ¿no? Tiene un peso. Entonces, vas a colocar el peso. Pues, mira, el peso, siempre te dije en clase, que el peso siempre va hacia abajo. Chicos, si la masa es treinta, ¿cuánto va a ser su peso acá? Trescientos. Muy bien. Y eso lo colocamos. Profe, si la masa es treinta, su peso es trescientos. Mira, ya coloqué ya. Acá está. Acá está. Trescientos, profe. Ahí está. Aparte de esta, de este peso, el líquido lo bota, ¿no? Lo bota. No quiere, no quiere. ¿No? ¿Con qué lo bota, profe? Con el empuje. ¿No? El líquido lo bota, no lo quiere ver a ese bloque, lo bota para arriba. Date cuenta. El empuje lo bota para arriba. Es importante que vayas colocando las flechitas para donde va dirigido, porque no va a sumar y restar esto, ¿ah? Ya. La flechita va para arriba, el empuje lo bota siempre, ¿ya? El empuje siempre bota. Profe, ¿qué pasa? Ya salió, mírame. ¿Por qué? Porque yo sé por equilibrio, porque tiene que haber equilibrio, que todas las fuerzas que van hacia arriba, profe, por equilibrio, todas las fuerzas que van hacia arriba, es igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿No? A ver, profe, ¿y quiénes son las fuerzas que van hacia arriba? La T y la E. Profe, me está molestando la E. No, profe, mira, la T, le sumo la E, los dos están yendo hacia arriba. Eso me tiene que dar igual a la fuerza que va hacia abajo. Me tiene que dar 300. Profe, si yo encuentro cuánto es el empuje, ya acabó el problema. Porque con eso ya voy a saber cómo calcular T. ¿Ves? O sea, todo este problema se redujo a saber y poder encontrar el empuje. Y ahora sí nos vamos al tema, profe. Profe, el empuje es igual a la fórmula. Profe, traiga la fórmula. Ya, lo traigo. Acá está, acá está. Para poder utilizar, ¿ya? No llevo, menos, acá está. Acá está tu fórmula, mira, a ver. Acá está tu fórmula, me lo llevo. Acá está la poderosa fórmula del empuje. ¿Ya? Ahí está tu fórmula, chicos. Vamos a reemplazar en la fórmula para poder calcular el empuje, pues. Lo calculamos, ¿ya? Rapidito nomás. Densidad de líquido. Ahí está. Densidad de líquido. Eso está. Mi. Gravedad. Eso también es dato. Mira, ahí es G. Bien. Esto es el problema. Volumen sumergido. Uy, profe. Hemos quedado que el volumen sumergido es lo mismo que el volumen de todo. Porque todo está dentro. Y eso dice que es cinco multiplicado con diez a la menos tres. Gracias. Ahí está. Ahí está. Ese es el volumen sumergido que es lo mismo. Todo está dentro, pues. Ya, profe. ¿Ya acabó? Sí, ya acabó. ¿Por qué? Mira, ve. Vamos a contar, mira. Diez a la menos tres son tres bolitas negativas. Con tres bolitas de acá, mil por diez a la menos tres se van. ¿Qué te va a quedar? Diez por cinco. ¿Cuánto es diez por cinco? Cincuenta. Cincuenta. O sea, profe, el empuje vale cincuenta newton. Porque el empuje se mide en newton ya que es una fuerza. Ya está. Ahí está, profe. Y este empuje, profe, lo colocas acá, pues. Lo reemplazamos. Profe, la tensión sumada al empuje, que es cincuenta, me tiene que dar trescientos. Al ojo, ya salió tu problema. ¿Cuánto vale esa tensión, chicos? Doscientos cincuenta. Muy bien, Génesis. Excelente. Y eso es tu respuesta. Así nomás se hace. O sea, todo se redujo a calcular el empuje. Nada más. ¿Ya? Así se hace. Salón, ¿todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Pregunten. Todo bien, profe. Ya, todo bien, ya. Todo bien, todo bien. A ver, para que no nos sorprendan, voy a colocar otra propiedad más. ¿Ya? A ver, profe, ¿qué propiedad? Para poder ya hacer todos los problemitas. A ver, vamos a construir un tubo en un. Una prensa, no, ¿cómo se llama esto? Este es un caso particular. ¿Cómo se llama esto? Tubo en un, creo. Esto es lo que sucede normalmente en, cuando vas a hacer reparaciones, ¿no? De tus carros, para que puedas levantar cosas grandes. La prensa hidráulica. ¿Ya? La prensa hidráulica. Eso es lo que pasa, ¿no? La prensa hidráulica. Vamos a colocar de frente la propiedad, ¿ya? Creo que tengo que mostrar, ¿dónde está acá está? Prensa hidráulica. Este es un caso excepcional. Prensa hidráulica, chicos. ¿Ya? A ver, la prensa hidráulica se utiliza bastante, chicos. Para que con tu fuerza de pollito, tu fuerza de que no sirve para, o sea, que no tiene, profe, yo no tengo mucha, mucha, mucha fuerza. Soy débil, ¿ya? Pero el agua, ¿sabes cuál es la propiedad del agua? Te ayuda a maximizar tu fuerza. ¿Ya? Ese es el poder del agua. El agua tiene, o sea, es algo excepcional de que de tal manera que te puede quintuplicar o hacer mil veces multiplicar tu fuerza. ¿Por qué crees tú que con un solo timón agarrando tu carro, ¿no? Un solo timón, puedes mover todo, todas las llantas, todo tu accesorio que está dentro de tu carro, ¿no? Y no haces fuerza, y no haces fuerza con un timón nomás. Y adentro están llantas que pesan bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el agua, ¿no? El agua hace eso, hace esa función. Esa fuerza chiquitita lo convierte en grande. Un caso excepcional es la prensa hidráulica, precisamente. Profe, ¿qué me está hablando? Ya, acá te explico con mayor detenimiento, mira. Con mayor detenimiento. Digamos que acá tengo, ¿no? Tengo mi cochera, ¿no? Y esta cochera ingresan a lavar carros, autos, ¿no? Autos. Ingresan a lavar autos. Ya está. Pero por cuestiones de la vida, yo tengo que levantar los autos para poder lavar bien, ¿no? La parte baja, la parte de arriba, todo, ¿no? Entonces, lo que hacen es, lo que hacen es, a ver, vamos a colocar acá un émbolo. Date cuenta que acá es en 3D, ¿ya? En 3D es un émbolo. Es forma circunferencial. Es como decir la botella, la botella que tú tienes en tu casa, ¿no? ¿Sí? Ese tubo, la botella, la botella. Ya. El émbolo viene a ser la rosquita que tapa a la botella. ¿Está bien? El émbolo viene a ser la rosquita. La tapa, la tapa, la tapa es. Y la tapa de tu botella es circular, ¿no? Tiene la forma circular. Ahí está. ¿Ya? Listo. ¿Qué dice, profe? Ya. Dice así la propiedad. Si tú a tu corcho, tu tapita, mira, acá está tu tapita. Y esta es una tapa más grande. ¿Ya? Acá está lleno de líquido. Líquido, líquido, líquido. Si tú acá en la izquierda aplicas una fuerza, si tú en la izquierda aplicas una fuerza, obviamente lo aplastas la tapa, al aplastar esta tapa de la izquierda, como que quieres, generas una presión adentro, ¿no? Una presión de tal manera que todo se traslada por mediante el líquido y acá a esta tapa lo va a querer botar, ¿no? Lo va a querer botar, se va a querer abrir. Entonces, acá se estaría una nueva fuerza. pero esta fuerza ya es más grande que esta, ¿está bien? No va a ser la misma fuerza. ¿Por qué, profe? Porque el líquido multiplica el valor de esa fuerza. ¿Está bien? Profe, digamos que acá la fuerza es uno. Acá va a ser otra fuerza más grande, ¿no? Porque con esa fuerza más grande es lo que va a mover lo que está encima. Digamos que arriba está un carro, ya lo puede levantar el carro. ¿Está bien? Ya. Profe, pero va a depender bastante de la tapita. La tapita te van a dar áreas. Digamos que el área de la tapita acá es A1, su área. De la tapita acá su área es otro, área 2. ¿Está bien? Entre la fuerza y el área la propiedad dice lo siguiente de émbolos. Esta es otra poderosa. Dice lo siguiente, en la de izquierda la división debe ser la misma. Profe, acá yo estoy presionando, esta presión acá tiene que ser la misma presión acá. Son la misma presión. Esa es la propiedad. ¿No? Se nota que es la misma presión porque es el mismo tubo. Como es el mismo tubo tiene que tener la misma presión. ¿Y cómo se calcula la presión? La fórmula de expresión es igual fuerza entre área. Divides fuerza con área. O sea, profe, la fuerza 1 lo divido entre el área 1. Eso tiene que ser igual a la fuerza 2 dividido con el área 2. dividido con el área 2. Eso es la propiedad de prensa hidráulica, chicos. Eso es la formulita que te tienes que memorizar. Está poderosa. ¿Está bien? Ya, con eso vamos a me lo llevo porque ahora sí vamos a poder hacer todos los problemitas que me faltan. A ver, profe, copio, me lo llevo, profe, me lo llevo, ya, me lo llevo por acá, ahí estoy. Acá vamos a hacer, ¿no? Entonces, elimina este ejercicio. Ya. Siguiente ejercicio. A ver, ahora sí puedo, sin miedo, puedo hacer lo demás. Física, esto ya. Esto, profe, ya podemos hacer. Ajá, acá está. Ya podemos resolver esto. ¿A quién se parece eso? Domi, dos. Domi, dos. No, profe, no, no. Dirigido dos. Ahora, Domi. Dirigido. Ya, dice, mira, las áreas de los émbolos de una prensa hidráulica son A y 70 A. Ya, me lo llevo esto, y acá está tu prensa hidráulica, ¿no? Ya me lo voy a llevar, ya, todo me lo llevo esto. Para no estar graficando, pues. Ya. Uy, ve. Un momentito, me lo llevo, mi prensa hidráulica. Copiar. Pegar. Uy, no se puede llevar. Porque ahí está la sí. Ya, ahí está. Para ahorrar tiempo. Dice, las áreas de los émbolos de una prensa hidráulica. Ah, las áreas, dice. Son A y 70 A. Mira, esta área de acá, esta chiquita, voy a colocarle A. ¿Ya? Esto lo coloco A, porque es chiquito, pues. Esto es más grande, ¿no? Ya, esa área yo lo coloco, entonces, 70 A. ¿Está bien? Este más grande lo coloco, 70 A, porque es más grande. Ya, a ver, colocamos, colocamos 70 A, para que lo puedas ver. Profe, acá es 70 A. 70 A. Este es A, el área. Ya, ¿qué más? Si el área menor se le aplica una fuerza de 600. Mira, esta fuercita que hay acá va a ser de 600. 600. Se aplica una fuerza hacia abajo, 600. Newton. ¿Cuánto peso puede sostener el émbolo de mayor área? Acá, dice, ¿Cuánto es el peso que podrás sostener? A ver, acá hay un peso. ¿Cuánto será el peso? Yo no sé. No sé. Ojo, este peso de acá, ignóralo hasta el final, no lo consideres todavía, porque tú vas a trabajar con esta fuerza 2, ya que esto está entrando y quiere votar. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, vamos a calcular entonces cuánto será la fuerza 2. ¿Cómo se calcula? Con la formulita, mira, acá está. Reemplacemos, chicos. ¿Cuánto es la fuerza 1? Hablen. A. La fuerza, la fuerza. La fuerza, no es A, la fuerza. ¿600? 600. 600, la fuerza es 600. El A1, el A1 sí es. ¿Cuánto es el A1? El área 1. A. A. Es A. A el otro lado, F2, eso es lo que voy a calcular. El A2, ¿cuánto es el A2? 70. Ahí coloca, 70 A. Ahí está. Listo, ya acabó el problema. Qué profe, tan fácil. Sí, ya acabó, mira, al toque sale esto. Profe, mira, el A lo puedo botar. Sí, lo botas. Se simplifica y se van tus A's. Está dividiendo 70, pasa a multiplicar. 600 por 70, eso es. La multiplicación sería 42.000. 42.000 es la fuerza 2. ¿Está bien? Profe, 42.000 en mi clave es como decir 42K. ¿No? 42.000 es lo mismo decir 42 kilo newton. ¿No? Es lo mismo, ya que kilo es mil. Ya. Profe, ¿pero qué me están pidiendo? A ver, me están pidiendo ¿cuánto es el peso que puedes sostener el émbolo? Ya pues, el peso es algo que está afuera, ¿no? Está, mira, el peso va hacia abajo, por equilibrio, te das cuenta que el peso tiene que ser F2. Por equilibrio, ¿no? Arriba igual abajo, en el émbolo, por equilibrio es lo mismo. En otras palabras, ya calculaste tu respuesta. Colorín colorado, el problema terminado. ¿Se entendió? Chicos, ¿todo bien hasta ahí? Sí, profesor. Sí, solamente es cuestión de repasar las áreas. Patrick, ¿todo bien? Sí. Sí, ya, pasamos al siguiente ejercicio entonces. A ver, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué nos falta hacer? Vamos a hacer otro ejercicio más. Ahí está. A ver, ¿cuál nos falta hacer? Porque el prueba va a venir y la complicación. A ver, el uno ya lo hemos hecho. Ahorita, el dos. Esto de acá, ¿cómo será? ¿Lo hemos hecho ya o no? A eso sí lo hemos hecho ya. Ya hemos hecho esto. El dos lo hemos hecho. El tres también ya lo hemos hecho. Acá está. El cuatro. Esto también. Ya, vamos a hacer esto. Esa es la Domi uno. Vamos a hacer la Domi uno. Esto de acá. Esto vamos a hacer. Esto es. Por eso en un ratito podría regresar a la anterior para tomarle una foto. Por favor. Aquí, aquí, aquí. Al último, ¿no? A esto. Sí, a ese, profe, por favor. Ya, ya está. Ya, profesor, gracias. Ok. Ya, ahora vamos a hacer esto. Esto es Domi uno, me dicen, ¿no? ¿Sí? Domi uno. Sí, profe. Vamos a hacer, ya. A ver, profe, mira, la B. Dice, se muestra un sistema en equilibrio si de maneras simultáneas se colocan los bloques uno y dos. Ya, listo. Sobre los émbolos listos y el sistema no pierde el equilibrio, calcula la masa del bloque dos. Te piden la masa de esto. ¿Cuánto? Profe, el, el, el zoom se va, se va a, se va a acabar. Nos vamos a los comerciales. Ingresen al toque, por favor. Ingresamos al toque para cerrar.